...poco el alma, no por mí, sino por el que por ahí son tan mediocres y tan machinos que atacan hasta que ni se hicieran para poder defenderse y que dieron la vida por su país. Pero no importa, no importa. La memoria del pueblo es mucho más importante que cualquier titular estadístico. ¡La memoria del pueblo es entreza! 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 ¡Gobernar la Argentina! ¡Gobernar la Argentina! ¡No ponerle malos en la rueda! ¡Gobernar la Argentina! ¡Gobernar la Argentina! ¡Gobernar la Argentina! ni ante nadie, van a caer como aves de rapiña para denostarlos y para bajarles la moral y para criticarlos hay que tener toda la fuerza, la fuerza que nos enseñó a tener E. Perón cuando fuera a las hermanas de esta historia y sin embargo apenas con 42 kilos de peso seguían poniéndole no para la patria y a los trabajadores, aprendamos de ella no nos decimos los agravios, acá la agravio de la acción del gobierno, acá la descalificación una hora, acá la invasuró un argentino con su trabajo, acá la maldición un jubilado que cobra su jubilación con la movilidad todos los años dos veces, esas son las respuestas esas son las respuestas ante la agravio y la descalificación, las políticas, las que hemos llevado a cabo durante estos 10 años y todavía falta mucho más, porque si hemos ganado una década, sabemos que tenemos que ganar otra década más para poder recuperar los más de 50 años de abrazo, de miseria, de malas políticas, de endeudamiento. Tenemos que garantizarle a cada jubilado que no van a poder recuperar los más de la que no van a poder volver a hacer lo que algunos quieren hacer, que es volver a tomar los fondos de los trabajadores para hacer lo que antes se hicieran con las tardes de papel, proyecto que solo aprobamos con el apoyo de nuestro movimiento y nuestros aliados y que nos permitió darle movilidad a los años a los jubilados y también la asignación universal por hijo, esa que algunos critican, esa que algunos la ven con un estorbo, pero yo quiero decirles cuál es el verdadero motivo de que algunos van a tener la situación universal por hijo. Es porque ya no pueden contratar por dos pesos y explotar a la gente como muchas veces lo hacen bien. Este es el verdadero problema. Para conseguir un trabajador tienen por lo menos que pagarle un salario. Por eso, ni que hablar de los que nos hablan del endeudamiento, ni que hablar de lo que fue criticado él cuando decidió desendeudarse del Pondo Monetario Internacional o reestructurar la verdad, sobre la más importante. No nunca ninguna de las medidas, ni una sola de las medidas que han modificado la vida del pueblo, desde el recorrido, cuando han afectado intereses económicos, ha sido acompañada. Siempre nos ha explicado el uso de las reservas. Cuando nos dijeron que no, las reservas eran intocables, teníamos que pagar la debatera con el hambre del pueblo, se hizo con las reservas. Y allí estuvimos con la decisión política. Pero si hasta cuando pasó lo de la fracata libertad, hasta decidieron iniciar una colecta, creo, si es malo recuerdo, para pagar a los fondos justos. Y miren, y miren, y miren, la recuperamos y hoy la República de Gana les hace pagar 8 millones de dólares a los fondos juicios. Miren si les hubiéramos hecho caso. Miren si les hubiéramos hecho caso. Miren si les hubiéramos hecho caso. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque gobernar, gobernar significa elegir. Sí, el ciudadano elige cada dos años, diputados, senadores, cada cuatro gobernadores, intendentes, presidente. Pero quienes tienen la responsabilidad de gobernar un país, eligen todos los días, eligen si van a favorecer a los más vulnerables o a los más poderosos. Eligen, eligen, eligen si van a cuidar el bolsillo de los trabajadores o van a decir que la inflación es culpa de los salarios o de lo que piden los trabajadores o de vayas a hacer de cosas y no de los empresarios que remarcan los precios en toda su cadena de valor. Por eso hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Y decir las cosas como son, llamada por su nombre. Por eso iniciamos la campaña de mirar para cuidar y por eso la vamos a intensificar también. Uno elige también cuando lo dice el sistema financiero. No, señores. No podemos tener tasas tan altas porque perjudicamos la actividad económica y tenemos que volver a crecer como lo estamos haciendo. Me siento orgullosa como presidenta de los argentinos de un mundo que se cae y de una Argentina en la que tuvimos dificultades de crecimiento el año pasado. Decirles que estamos volviendo a crecer el índice de actividad económica abril contra abril. Creción con siete por ciento. La construcción con siete por ciento. Volvemos a crecer. Pero me repito, son las políticas públicas, son las decisiones que hemos tomado cuando decidimos que los bancos debían necesitar una palma de sus repósitos para la actividad productiva. Cuando decidimos que también se debían que fijar listas de precios. Claro que para esas cosas muchas veces hay que discutir y pelear un poco. Y esta cosa se ha instalado que todo hay que consensuarlo. Acá lo diviso al secretario general de la CSA. Yo pregunto, ¿cuándo van a discutir salarios? ¿Se logra por conceso o se logra por discusión y cada uno pelea el marco como tiene que pelear el ritmo? Es lógico. El patrón para pagar menos. Y es una buena pelea. Es una pelea democrática. Es una pelea que hace al debate. Es la pelea de los intereses. Lo importante saber es de qué lado estar cuando se dan esas peleas. Y nosotros vamos a estar siempre del lado de los trabajadores, de los maestros, de los estudiantes, de la educación, de la salud, de la educación. Y yo les pregunto, esto que nos han querido instalar, de la vida de Rosas, una magnífica canción que cantaba esa francesa de Icria. Ojalá la vida fuera de Rosas. La vida de Rosas es una canción. El que es la Pantera de Rosas también tiene razón. La Pantera de Rosas. Esta merece estar en algún palco con un discurso. La Pantera de Rosas, sí señora. Y decime, yo te pregunto a vos que vos estás acá pero me estás mirando. ¿Cuándo vas a arreglar el alquiler de tu casa? ¿No discutís con el dueño de la casa para que te cobre menos y peleas hasta que se ponen de acuerdo? ¿Cuándo vas a comprar una casa? ¿No peleas por el precio para que te cobre menos? Y así en todos los órdenes de la vida. Porque eso es, eso es lo que es importante saber. ¿Qué es lo que elegís y de qué lado estás? ¿De qué lado elegís estar? Cuando se dan las debates en la puja por la distribución y del ingreso. Cuando se da la puja entre un sistema industrial y productivo por uno solamente especulativo o financiero. ¿De qué lado estás cuando tenés que discutir con los rojos que se quieran robar el ahorro del pueblo argentino? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Cuántos millones de pibes reciben una netbook el otro día? El otro día emocionada acá en otra parte, de la ciudad, en Parque Patricios, vamos, que se ve que hay Parque Patricios, es bueno. De todos lados, vamos los argentinos, somos todos. ¡Vamos! Y el otro día cuando en medio de la Patagonia, en tu provincia, vete vine ahí, ¿dónde estás? Que no toco, veo del otro lado, me parece, se está pichetto, ahí está, venía que se está pichetto. No, no, no. Está bien. Están todos los puntos, lo aseguro. Lo aseguro. El otro día, desde el parque Patricio, cuando inaugurábamos en plena estepa patagónica, y al 20, nadie de los pueblos nos campagnitizaba, como los pueblos, como los pueblos, perdón, el sur de Patagonia, como en Provincia de Santa Cruz, una ruta, la 23, y nos decía Alberto, la decisión que le había tomado oportunamente allá por el año 2004-2005 de pavimentar esa ruta de ripios, que es la frontera sur de la Patagonia Norte, es lo que divide la Patagonia Norte de la Patagonia Sur. Cruza toda la provincia, no hay ni un alma, Guanaco y algún que otro, pero es que es la necesidad del país y soberanía nacional en una región y tan importante como es la Patagonia en todos los argentinos. No da votos, pero sí da soberanía, sí da identidad, pertenece a justicia y equidad en un país más justo, en la distribución de sus bienes y de sus servicios. Y les decía, y les decía que, junto a ellos, allá en el altiplano, con Eduardo Schoenberg, la primera vez que un gobernador llegaba allá arriba, a 4.200 metros de altura, de 170 habitantes, Loma Blanca, pueblo originario, conectados por televisión digital, por internet, con 73 changos que tienen sus netbooks, y que nos van a venir a visitar a Tecnópolis, a otro público, cuando otra vez le mostremos a los argentinos el país que queremos industrializarlo. Tantas cosas, tantas cosas que le debemos todavía a los argentinos, esos changos que nunca conocieron Buenos Aires, esos changos que tienen que recorrer 135 kilómetros para llegar a la pampa y encontrar un pedacito de civilización. Ahora, me rectifico, tienen más civilización que nosotros. Me rectifico, tienen más civilización que nosotros. Muchas gracias. Una vez, si se me permite una discusión sobre los pueblos originarios, una vez, dando una discusión, no sé si nada más ni nada menos que en el Instituto University de Joseph Stigley, que se empleó en Nueva York, no sé cómo se nos acompañaba, y Canciller de Policía, y Chocer Juan, originarios, se lo saben, si quieren, hay un originario, hay un todo en Bolivia, y gobernando, no solo solamente motivo, en algún programa de televisión, o en algún ejercicio es nodo, de alguien, gobernando, y gobernando bien. Yo que hoy es una discusión que me impactó, nos impactó a todos los que estábamos en esa celeste audiencia. No se trata de vivir mejor, dijo, se trata de vivir bien. Y parece un juego de palabras, pero si uno lo piensa un poquito, si uno lo piensa un poquito en esta sociedad, donde requieren impoder modelos, clichés, y del verano, tenemos que aprender todos de esas culturas también. Vivir mejor, y vivir mejor significa también solidaridad con el otro. Ser en el sí, ser en el sí, y no creerse el mejor, porque no somos tampoco los mejores ni perfectos. Quiero decirlo claramente, quiero decirlo claramente, los hombres y mujeres que hoy estamos aquí empezando por quien habla, empezando en primer lugar por quien habla, no somos perfectos, no somos locatores, tenemos errores y equivocaciones, pero yo les puedo asegurar, y ustedes lo saben, que los 365 días del alma, el alma rompemos el alma para seguir gobernando este país, para poder seguir cumpliendo con las cosas que faltan. elegimos todos los líderes, por eso también necesitamos que la Argentina, en un mundo complejo, en una región que también se ha vuelto complejo, unamos nuestras fuerzas, ya no es posible darnos el lujo de tener resuniones que no se pueden explicar, nadie puede explicar, salta con cobrances y ocasiones. y cómo me gustaría que alguien me explicara además cómo podríamos hacer mejor las cosas, pero con cifras, con proyectos, con desarrollo, con fundamentos, con argumentos, porque cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras políticas han sido discutidas, debatidas, argumentadas y han beneficiado y lo digo con toda certeza a la inmensa mayoría de los argentinos, a la inmensa mayoría de los argentinos, casi a todos le diría, a aquellos que ganan mucho dinero, mucho más del que ganaban antes de que viniera este gobierno y que sin embargo, bueno, no sé qué hijas tienen el derecho a quejarse, pero me gustaría, me gustaría escuchar también si hay una alternativa a tener una política que es la que tenemos basada en la industria, en el consumo, en la distribución del ingreso, en asegurar que los argentinos tengan acceso a los bienes, a la salud, a la educación y a las universidades, nuestras universidades. Todavía recuerdo, siendo legislador y seguramente alguno de mis ex colegas que alguna vez pueden llegar también para acá, porque no. Algunos de mis ex colegas recuerden cuando nos hicieron convencer que si reducíamos el presupuesto de las universidades, salvábamos el país o si le reducíamos el suelo como lo hicieron a los jubilados, a los jubilados, salvábamos las vacunas en el país. Son las mismas caras, son las mismas palabras, son los mismos discursos y lo que es mucho peor son los mismos intereses que hundieron el país y que tuvimos que venir a levantar nosotros sin un banco y con muy pocos votos, pero con una voluntad y si se me permite también el orgullo con un coraje porque hay que tener la coraje y después lo aseguran, no basta con una sonrisita, que no se hace linda cuando la hago, salgo linda cuando hago la sonrisita, yo sé que es algo más linda que cuando me fotografían en algún texto porque están esperando que haga alguna cosa, miren, vamos a hacer algunas cosas así para que me ganan algún diario, saquen la foto más fea, saquen la foto más fea, me pongan cara de puta, me pongan cara de mala, vamos a perder la oportunidad, después de todo tienen que ganar el trabajo también, los compañeros reporteros graban para tomar ayuda para ellos pues siempre los cortan en el diario cuando van y no pensar que harán una foto fea, que también miren y me lo cuentan, porque hay compañeros en todas las partes, hay compañeros en todas las partes, hay compañeros en todas las partes, ¡Gracias! Y también, y también porque tenemos que vivir en una sociedad más democrática, porque creemos que este tercer centenario, este siglo XXI, que ha encontrado un poder ejecutivo que responde a los programas, que la gente sabe que quien está sentada en la Casa Rosada, con errores y con aciertos, con errores y con horrores, es decir, allí, sin dejarse presionarse por nadie, que también nuestro poder legislativo se ha visto remozado y renovado a partir de que pudimos hacer una reforma política que estamos poniendo por segunda vez en curso. También vamos a profundizar en la democratización de la justicia y por el voto popular, porque creemos en el voto popular, porque creemos en la gente, porque creemos que la democracia es elegir también allí, elegir a quienes gobiernan ese poder, no a los jueces. Por eso creemos también, esa democratización de la justicia y el voto popular, duele a los oídos, pero fundamentalmente hiere la inteligencia y la dignidad de los 40 millones de argentinos, que nos impidan votar para elegir a los órganos políticos de la Constitución, que pueda haber un gueto, que se crea sacralizado y que no le puede llegar absolutamente nada, ni la mirada del pueblo, ni el voto popular, ni la opinión de un legislador. Por Dios, por Dios, ni siquiera, ni siquiera sí ya sé los impuestos, pero se enojan cuando se hablan de los impuestos, qué sé yo. Y son ellos los que deciden, nada más, Dios mío, ya les dije yo. En el año 2015, Cristina Jueza, de por ahí abajo nomás, les voy a conseguir más cosas por ahí, les voy a conseguir más cosas por ahí, porque hay muchos que le consiguen un montón a unos poquitos. Por Dios, imagínense lo que podríamos conseguir con jueces que decidieran votar por afuera de la corporación, de lo que dice nuestra Constitución, de lo que dice nuestra historia y también nuestras convicciones. Por eso, por eso, por eso el mapa de la República Argentina, por eso, acá lo que parece obvio, este es un proyecto nacional, porque somos un país de la cariaca hasta tierra del fuego, que necesita políticas homogéneas, homogéneas en la universidad que cada región necesita, pero homogéneas en la sola dirección de que ese país sea más justo, más equitativo, más federal, que alguien que nació en Jujuy no se sienta condenado, porque hubo un placer acá donde estamos hoy. Yo subí, y lo estamos logrando, en una medida de otro, porque ya tenemos una universidad en cada provincia, acá, en el pueblo urbano bonaerense, millones de argentinos ya no tienen que ir si a otro lugar no pueden estudiar y trabajar nueve universidades nacionales casi una una por cada año que hemos creado por eso les digo finalmente que somos esto somos esto y para todas que digo que digo para todos y para todas que se también hizo una conquista como el matrimonio igualitario que tuvimos que ir solitos también con el matrimonio igualitario acompañados por ahí por otra fuerza grandes conquistas ustedes lo saben y acá les hablo como ciudadana o como es legisladora ustedes no saben la tranquilidad es quedar sentarse en una banca en una banca y no tener que levantar la mano para robarle o joderle la vida a alguien porque eso era lo que pasaba cuando a mi me tocó a chapar la década de los 90 a hacer sexo en la dolar y entonces les digo a todos que es muy importante que un país tenga los instrumentos y las herramientas institucionales para gobernar me acuerdo de aquel año 2010 sin presupuesto por primera vez en el centenario y sin presupuesto nada a cambio solamente palos en la rueda y en un mundo que hoy necesita más que nunca imperiosamente la unidad de los argentinos y ahora que estamos revirtiendo la curva y estamos en un desastre va a crecer nuevamente y vamos a seguir creciendo yo les pido a todos los argentinos que me ayuden que me ayuden a seguir gobernando que me ayuden a gobernar la patria no lo hago para mal yo la tengo todo lo que podría haber logrado primera mujer presidenta releca por inmensa mayoría a todos ustedes esposa de un compañero inolvidable madre de dos hijos desde dentro de un poquito como era díganme que me va a faltar nada solo les pido ayuda para seguir gobernando la patria para ustedes para sus hijos para los científicos los empresarios los comerciantes los trabajadores los que se fueron los que están teniendo para todos y para todas gracias a la Argentina gracias a todos los que se fueron muchos los salvadores y los financieros nos protégaron a todos